¡Suscríbete al canal! 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 ok 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 el de arriba ay pendejo ok a chingar a su madre ay este imbécil ok ok esta y esta mosca vamos a lanzar los especiales ok ok espera que salga otra vez esta ay este pendejo ok voy a cortar la puerta hasta donde nos quedamos ay este pendejo 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 ok ay este pendejo ok ay este pendejo 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 que sale y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al fin! ¡Bravo! ¡Al fin! Una hora. ¡Mucha mierda! ¡Ve menos está bien! ¡Hasta aquí porque duró una hora el pinche video culero! Lo voy a editar y ya. ¡Hola! Espero que el video les haya gustado, muchas gracias por ver, suscríbanse y dejen like. Yo soy BernonX y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!